Buenas tardes, estamos con un equipo clásico de audio de la marca Kenbrook y el modelo es C8125. Llegó en estas condiciones. Faltan los transitores de salida, tiene muchas pero muchas resistencias quemadas, falta un capacitor, consultado al cliente, quiere dejarlo original, no sé que vamos a hacer lo posible. Primero, como siempre, verificamos el estado del transformador, tiene las tensiones, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar todos los capacitores por nuevos y también en el mismo proceso cambiaremos las resistencias, entre ellas estas que están quemadas, infarmadas, tenemos una ayuda a memoria que sacamos del manual, las resistencias quemadas cuáles son, vamos a hacer un cambio de estos capacitores por capacitores más nuevos. Luego vamos a probar si tiene buen audio, si no vamos a hacer también un cambio de capacitores, previa consulta al cliente, de estos que están acá y de estos que están acá. Yo he desmontado la casetera, porque la mandamos a restaurar, ya que estaba muy destruida, así que faltaría también hacer la parte electrónica de la casetera y, bueno, la parte mecánica, ¿no? Aquí tenemos otra plaqueta que tiene lo que es la entrada de auriculares y micrófono con capacitores de ese color, que son celestes, muy viejos, ¿no? Muy agotados. Entonces, fíjense acá, por ejemplo este, está explotado. Entonces, todo esto en estas condiciones hace que, obviamente, el equipo nunca va a tener sonido. Yo saqué fotos previamente de todas las conexiones, a pesar de tener el circuito, para no perderme. Y luego de medir exhaustivamente toda la placa, detecté que casi todos los transistores, resistencias, obviamente, las que están quemadas, y los capacitores, que me di con capa check, están agotados, además de estar explotado este, por ejemplo, ¿no? Así que lo que hice fue comprar los reemplazos, estos transistores, del mismo exacto modelo no se consiguen, pero se consiguen los que van exactamente ahí, o sea, porque ya no se fabrica más este código, pero no importa, tenemos el que va exactamente, reemplazo directo, que es casi como original. Entonces, vamos a dejar la placa lo más original posible. Bueno, gracias por ver el video. Cualquier cosa me comentan. Saludos para todos y todas y todes, para todos los amigos que ven el canal, para todas las críticas, para las cosas buenas y malas que dicen, no hay ningún problema, son todas bienvenidas. Lo importante es seguir aprendiendo, mantener la humildad, compartir el conocimiento, y si hubo algún problema o algo, solucionarlo. Como en este caso, esta persona que era aprendiz, y desgraciadamente terminó de destruir el equipo, ¿no? No el dueño, sino el que lo revisó. Bueno, amigos, amigas, sin más preámbulos, los dejo con esta imagen, que es el antes. Y me voy a poner a trabajar, con malla de soldante, a sacar los capacitores, y las resistencias. Más los diodos. Nos estamos viendo, saludos cortos.